Sombra infeliz Puedo sentir miedo al entrar Coma es mi interior Quizás no volveré Coma Mío Coma Sé que acaba esta luz Yeah Quizás no volveré No sé quién eres Tu confusión final lleva esta cruz Coma Es lo que crié Puedo explotar Desesperación Quizás no volveré Coma Mío Coma Sé que acaba esta luz Nada y nadie eres tú ¿Eh? 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 ¡Gracias! 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 Dentro de mí el dolor de piedad Besando el fin que me dio oscuridad Estaré aquí viviendo mi ansiedad Pensando un día poder volver atrás ¡Libre! Nada más que me verme y me den otra vez Sabes bien que al final siempre te da el placer Lentamente por desearme ¡Ríe! Dentro de mí el dolor de piedad Besando el fin que me dio oscuridad Estaré aquí viviendo mi ansiedad Pensando un día poder volver atrás ¡Libre! 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 Mira dónde estará al final Vuelve a humillarme más 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 Otra vez te tengo que matar Solo imaginalo Librate Muere y perdoname Muere y perdoname Muere y perdoname Muere y perdoname Viviendo sombra quiero saber Cuando va a terminar Maldita fobia déjame Te tengo que matar Yeah Solo imaginalo Librate Muere y perdoname Muere y perdoname Muere y perdoname Muere y perdoname ¡Suscríbete al canal! 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 Dentro de mi fuertestranme Mi amor Mi amor Miserable Hoy siento que me despido Más allá Una voz animal Más allá Viví la ilusión Que no ríe Dentro de mi mente Esta vez Acabaré Dentro de mi fuertestranme Dentro de mi fuertestranme Más allá Viví la ilusión Que no ríe No 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 Hacia donde ya no estés Por mismo Sintiendo que la vida es Mi balanza en tu ser Grítame, odiame Destruyente Siento que ya no seré el mismo Quiero que entiendas la fe Hay tu nombre Víctima que huyó Hacia donde ya no estés Por mismo Debo escapar de aquel mi honor Yo ya no quiero esta muerte Quiero que entiendas la fe Hacia donde ya no seré el mismo Víctima que huyó Hacia donde ya no estés Víctima que huyó Víctima que huyó Víctima que huyó Víctima que huyó